¡Hola a todos y a todas! ¡Hola a todos y a todas! ¡Hola a todos y a todas! Chef Fabi es una chef vanguardista y creativa de primer nivel. Es la propietaria del restaurante, Fabi Wow, ubicado en Mojados. Es conocida por saber representar, de manera exquisita, todos los sabores tradicionales en una mezcla natural con la modernidad culinaria de la actualidad. Pini Chef Lucas. El chef Lucas es uno de los mejores chefs de Europa y el mundo. Empezó a cocinar en el restaurante de sus padres, donde comenzó a preparar las bases de sus platos actuales. Lucas es especialista en la preparación de platos tradicionales, a los cuales les imprime su toque personal, singular y vanguardista. Los utensilios son... Un cucharón, un tazo grande, una sartén y un rodillo. Dos tazas y media de agua. Dos tazas de harina de maíz. Dos onzas de queso en crema. Un cuarto de taza de azúcar moreno. Una cucharadita de semillas de anís. Una taza y media de rebanadas de fresa. Vamos con la preparación. Primero mezclamos el agua y la sal en un tazón grande. Luego agregamos un poco de harina de maíz, queso en crema, azúcar moreno y las semillas de anís. A continuación, dividimos la masa en seis partes iguales. Después calentamos la sartén y cocinamos de 10 a 12 minutos hasta que estén doradas. Por último, cortamos las arepas por la mitad y las rellenamos con fresas. Esta receta ha sido brutal y además es muy sana.